Comenzar, más de abajo Juan, más de abajo Juan, eso, muy bien, más de abajo, más de abajo, eso, más, 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 más de abajo. Baje el pecho, muy bien, muy bien, vamos, un poquito más de abajo, eso, más de abajo. Si no hay algunos que bajan la cabeza y piensan que está bajando el pecho, lo siento, 34 segundos, vamos, eso, muy bien, muy bien, 45, vamos, ya nomás. Baje más Juan, el último, 4, 3, 2, 1, terminar. Juárez, Juárez, no creo, pues que la Mariela le gana. ¿Quién va Juan? Uy, pero es que para la Mariela es más fácil, no quiere ganar más. Ah, no, claro, depende. Olga. Gina Edison. Así cualquiera. Muy bien, comenzamos nuevamente. Andrade Víctor. Andrade Silvia. Justicia Delgado. Vargas Juan. Bien, cuidan. Van a recoger igualmente las rodillas. Ahí, banda de los pies, pegadas al suelo, planta exacto, los tobillos, se sostienen ahí. Manos al pecho. Y suban una flexión hacia alto, para las rodillas. Vamos, arriba. Ahí, listo, ahí cuentan. ¿Listos? Vamos. Bien, ¿está claro el ejercicio? Sí. Un minuto. Un minuto. Listos. Comenzar. Un minuto. No, no, no. Un minuto. No, no, no. A ver, en la mano, muy bien. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. al pecho 35 segundos 45 5 4 3 2 1 terminar Andrade Midtons Andrade Silvia ¿Cuántas? Derticia Delgado Vargas Cuatro Bien Los siguientes Dos manos al pecho Suban el M60 Vamos al pecho Dos duros delante Eso Suban Gorila Vamos a dar una flexión para que se ve exacto ahí Ahí cuentan No se canse Vamos a hacer el Muy bien Listos con todos ya saben el ejercicio Tenemos un minuto Iniciar Las primeras van a salir bien Las últimas se grabaron en el suelo Está grabando Vamos Juan ¿Por qué se le hace ahí? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Y si fuertes? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Qué va? Bajo Hace cualquiera Vamos en 6 Terminar Muy bien Uy De la Cruz Flores de Edison 20 20 20 Siguiente Ya lo que ya termina en la plasta Solamente Ya con el ejercicio establecido Tenemos un minuto Iniciar Pega la mano Pega las manos Abajo Pega las manos Vamos tío, ustedes más. 40 segundos. 50. 4, 3, 2, 1, terminado. Delgado, Diego. 33. Escalante José. 42. José. 45. Luisa Manuel. Bien. Suárez David, damos Iván, Juan Guadalango Luis y Gallego Deadwin. Cuidamos. A ver, repito. Tenemos que grabarnos. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos, vamos a grabar. Vamos. Vamos. 30 segundos 5, 4, 3, 2, terminar 1, 22, 32 Suárez David ¡Vamos, Iván! ¡Bien! Suban una presión, abraza el pecho, bien. ¡Vegipo! Abraza el pecho. Resión. Arriba las gorillas. ¡Eso! Ahí está bien. ¡Ya! El ejercicio, tenemos 60 segundos. ¡Ayer no hace mal, el chile lloró el piso de mi larga! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a la natación! ¡Grabbe, le veo! ¡Vamos a la natación! Yo, según yo, pensé que... Yo, quiero, pues, dar al fin, como si... Ahí. El agua fría. ¡Claro, pero! El agua caliente, acá. Estoy con un lujico en el agua. El agua fría, acá, ¿vó? Yo tengo muchas bronquitas, no pueden meterme en la piedra. ¡Hm! El bronquita es miedo al lado. ¡Vamos, panito! ¡Vamos, panito! ¡Más al pecho! ¡Vamos, panito! ¡Vamos, broguero! ¡Apeguen las manos al pecho! ¡Vamos, Venti! ¡Cuatro! ¡Vamos, que se las peguen las manos al pecho! ¡Ven minar! ¡Muy bien! ¿Cuántos, mina? ¡Vuelve! Chile ha bajado a cinco. ¿Cuántos, Milavitos? ¡41! ¡Es así! ¡No! ¡Don? ¡No! ¡No, juventud acá! ¡No, juventud! ¡No, juventud, Juan Carlos! ¡Ventieta! bien listo tiene un minuto condiciones plantas al piso, una pruebita suba muy bien cuando listos comenzar vamos Mari vamos Mari vamos Gamelan Suárez Gamelan Suárez acuérdese balas a Mari ¡Vamos Mari! ¡Vamos! 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 Muy bien, bueno como ustedes pueden ir observando, hay mejoramiento de la cantidad que hace poco que quise. Muy bien, ustedes tienen que pasar la barbilla en el tubo.